RIVOC LEGACY LIFTER FW Material exterior, sintético revestimiento, sintético material de la suela, sintético cierre, cordones Grebarley guantes gimnasio Compra realizada para sesiones de gimnasio de media intensidad, pesos medianos y muchas repeticiones. Después de probarlos diariamente desde que me llegaron solo puedo decir que estoy muy contento de su compra. Los guantes se adaptan perfectamente y parecen muy resistentes ya que están hechos con microfibra, y tienen partes antideslizantes para prevenir el sudor. Lo que más me gusta es que con la correa de soporte que lleva la muñeca te queda totalmente protegida ya que da varias vueltas sobre ella. Como precaución deciros que no son de talla única por lo que si queréis comprarlos deberéis revisar qué talla solicitáis en función del tamaño de vuestras manos. En mi caso la L ha sido perfecta. INIM HOMBRE ADULTO MAIJOT ELÁSTICO DE GIMNASIA Body deportivo de una sola pieza para hombre. Gran elástico y fácil de secar. Cuello sin mangas y con cuello redondo. Estilo tanque tanto en la parte delantera como trasera. Cierre con cremallera. Polister más pandex la tela transpirable. Súper suave y cómoda te mantendrá fresco mientras te activas. Adecuado para danza, ejercicio, traje de baño, gimnasia, yoga o casualmente debajo de la ropa. Noche de lencería. Por favor consulte cuidadosamente con la tabla de tallas antes de realizar un pedido. Lavado a mano y a máquina. BERKNER LEVANTAMIENTO DE PESA CINGLETE GLADIATOR V2 Aunque todavía no he probado el MAIJOT, me encanta su diseño. Se ve que es cómodo y con buena elasticidad. Hasta dentro de un par de meses no lo usaré. Así todo, creo que he hecho muy buena compra. ADIDAS POWER 3 Material exterior. Sintético revestimiento. Sintético material de la suela. Sintético cierre. Cordones anchura del zapato. D. ACLAUDATE 1-1 Después de pedirlas, solo queda probarlas. Tienen buena pinta. Son de buena calidad y el hecho de que tengan grip facilita mucho el agarre ya que no se deslizan. Tienen pinta de tener una larga duración al menos para dos o tres años. Buen producto calidad. Precio. ADIDAS POWER LIFT 4 Muy buenas botas. Ligeras con una sujeción bastante firme. El strap le empeine un poco molesto por su altura si lo aprietas demasiado. Es cuestión de aprender a adaptarlo a tu pie. Poco más que añadir. Cómoda si a un precio muy correcto. Buena compra si les vas a dar un uso más casual.